Después del abandono y de la mala actuación en el Gran Premio de Hungría, toca viajar a Bélgica, al circuit de Spa-Franco Shams. Repasamos cómo está la clasificación mundial, prácticamente ya estamos sin opciones, pero la lucha por la primera posición se aprieta entre Hakkinen, David Pulzar y por qué no, Michael Semaher. El circuit de Spa-Franco Shams combina longs straights con una mezcla de giras rápidas y chicanas. Arribando su camino entre las flores y las puestas de las montañas de Ardennes, Spa-Franco Shams también tiene la más larga de todos los circuitos de Fórmula 1. Una horquilla con el muro muy cerca y más cerca también está el muro exterior, que ahora mismo no porque se ha ampliado la escapatoria, pero en la versión de 1999 tiene el muro cerquísima. Empezamos a subir Horus para culminar en el Radilon, madre mía me lo salto un poco, no pasa nada. Estamos ahora en la recta de Kemmel, una recta gigante, donde seguramente veamos adelantamientos en carrera porque el rebufo que se puede conseguir es muy grande. Llegamos a la chican de Les Combs, chican de derecha e izquierda muy rápida para llevarnos a RIVANCHE. Este de derechas, donde nos tenemos que apoyar bien en el piano interior para recortar el máximo posible la curva. Bajamos ya por esta de derechas, muy lenta, y ahora una de izquierdas. Este sector es complicadísimo, nos subimos al piano exterior todo lo posible para llegar ahora a Pujón. Una curva que en la actualidad es muy rápida, aunque aquí tengo que bajar a tercera, que en el coche de 1999 la aerodinámica no da para más. Para llegar a una nueva chican, chican de derecha e izquierda. Y acabaríamos el segundo sector, con esta de derechas, de esta veloz. Y salimos hacia la recta de atrás, una recta que bueno, no es recta del todo porque es una sucesión de curvas, pero como suena a fondo decimos que es una recta. Esta puede ser una buena zona de adelantamiento si sales bien de aquí, de Blanchimont. Para llegar al bus stop, a la parada del autobús. Es un poco diferente al actual porque se ha remodelado, ahora es de derecha a izquierda, de antes era de izquierda a derecha. Con esa última chicana antes de meta que complica un poco la entrada. Y completamos la vuelta de 54-0. Salimos en octava posición. Consistently outpaced his championship rival, the Jordan driver. Ralf Schumacher, second. Coulthard, third. Mika Hakkinen, fourth. Rubens Barrichello, fifth. Panis, sixth. Jano Trulli, seventh. The Jordan driver was decidedly average in qualifying and will have to work extra hard to make the most of his midfield position. He starts eighth. Bueno, hay que resarcirse aquí en el Gran Premio de Bélgica de la actuación en Hungría. Cuidado que se queda un post parado en parrilla. Eso puede ayudarme porque perjudica a los pilotos que venían por detrás. Vamos a intentar el interior ahí con Barrichello. Esto está... Cuidado con el McLaren que se toca con el vértice interior de la curva. Eso nos ha ayudado porque ha habido confusión en el post de Oliver Panis. Ya estamos en quinta posición. Hemos ganado tres respecto a nuestra posición de alargada en parrilla. Cuidado con los ruts porque aquí el coche se desliza muchísimo, sobre todo en estas primeras vueltas, con mucha carga de gasolina. Y ya tenemos en el punto de mira a los McLaren. Y ya tenemos en el punto de mira a los McLaren. Bueno, ahí veo a Mika Hakkinen que intenta adelantar a David Kulzhar. Cuidado. Están ahí los dos en paralelo y están intentando adelantar a Ralf Schumacher que después de tres poles consecutivas hoy no la ha conseguido. Hoy salía segundo por detrás de su hermano Mijael. Eso le viene muy bien. Seguramente Ralf va a intentar frenar a los McLaren para dar metros a su hermano. Pero ahí vemos a Mika Hakkinen por el exterior. Cuidado que puede intentar adelantar a David Kulzhar. Y no lo consigue si se va a la hierba. Cuidado, no lo consigue. Creo que David Kulzhar ya pasa de las órdenes de equipo después de esa victoria en el Gran Premio de Hungría. Creo que se ve con posibilidades de ganar el campeonato y lo vuelve a intentar Mika Hakkinen en la surs por dentro. Y efectivamente David Kulzhar ya está en cuarta posición. Mika Hakkinen asciende a la tercera. De momento no estoy pudiendo aguantar el ritmo de los McLaren. Estoy incluso reteniendo un poquito a Livio Panis. No sé si la carga de gasolina hoy es mayor en nuestro coche que en los demás. Pero tengo que seguir intentando apurar porque no es bueno estar ahí. Creo que los McLaren ya han adelantado a Ralf Schumacher efectivamente. Cuando el cielo se está empezando a poner muy oscuro. No sé si empezará a llover. Pero es positivo tener buena carga de gasolina. Porque si empieza a llover va a ser en las últimas vueltas. Y quizá podríamos aprovechar para cambiar reumáticos de seco a lluvia en nuestra parada. Cuidado con Olivier Panis. Porque creo que me han dicho que Prost se dirige a la calle de boxes. Y van a entrar en esta vuelta. No quiero que pase como en Imola. Podría ser porque el Pindade... Bueno, la entrada está siguiendo recto. Ahí está. Así que podrían haberme llevado por delante. Como pasó en Imola con Yarno Trulli. Pero hoy de momento lo hemos salvado poniéndonos a la derecha antes del bus stop. El cielo sigue negro mientras Ralf Schumacher ha parado en boxes. Creo que es una estrategia de dos paradas. Por lo tanto, podríamos adelantarlo. Tenemos a 13 segundos. Nos tendría que recortar un montón. Mientras tanto David Kulzar con el McLaren. Está escapándose. Ahora Hakkinen para en boxes. Y David Kulzar está primero a 10 segundos nuestra. El cielo ha vuelto a enclarecerse. Creo que no va a llover ya. Procas posibilidades hay. Cuando David Kulzar paran boxes. Cuidado con el vértice de la Surge. Porque hemos tocado ahí. Salimos por delante de David Kulzar en primera posición. Aunque solo sea una cosa momentánea. Porque tenemos que parar en esta vuelta número 8. Y nos va a relegar a nuestra posición real. Ya veremos. Bueno, cuidado con David ahí en el retrovisor. Aunque nos toca parar. Esta entrada es rapidísima. Porque el limitador hay que ponerlo muy lejos. Y cuidado con la entrada. Porque me puedo comer la velocidad. He puesto el limitador demasiado tarde. Bueno, no he conseguido frenar el coche lo suficiente. Vamos a ver cómo sale la parada. Parada perfecta. Y salimos rápido. 8,6 segundos. Pero yo no sé si me van a sancionar con un stop and go después de entrar tan fuerte. Pues nos hemos libreado por los pelos. Pero no hay sanción. Así que seguimos en carrera. Y por delante de Rarsumager ya. Ahora sí que estoy aguantando un poquito mejor el ritmo de los McLaren. A 6 segundos tengo a Mika Hacking. Y lo hemos recortado al ir más largos. Pero no sé si tienen que volver a parar. Porque pararon demasiado pronto la primera vez. Ya veremos. Ahora sí que para David Kulzar. Creo que es el piloto de McLaren que va a dos paradas. Mika Hacking no lo sé. Pero bueno, vamos a ver si salimos por delante de David. Que está ahora parando. Va a estar justísimo. Creo que estábamos a una distancia suficiente para salir ahí ahí con él. Cuidado con el piano de esta última chica porque es traicionero y te puede hacer volar. David Kulzar. Dos segundos. Vamos a ver ahora que se actualiza la distancia al pasar la Surs. No, está muy por delante. Así que tendremos que conformarnos con esta cuarta posición. Ahora sí que estoy aguantando muy bien el ritmo de los McLaren. Estoy a apenas 5 segundos de David Kulzar. Pero la carrera ya se acaba. Cuarta posición final. Hemos tenido ritmo para poder luchar por más. Pero creo que hoy la estrategia de dos paradas que han utilizado los McLaren y Ferrari ha sido superior a la de una parada. Pero hemos tenido buen ritmo y creo que las carreras que nos quedan pueden ser beneficiosas para nuestro coche. Ya veremos. Liger Sumacher recorta puntos en el campeonato del mundo a Mika Hakkinen. Hoy 4 más. Y la pelea se aprieta. Mika Hakkinen, 2nd. Coulthard, 3rd. The Jordan Driver, 4th. Schumacher, 5th. Rubens Barrichello, 6th. With the results confirmed, it's high time we updated the Drivers' Championship. Hakkinen, 1st. McLaren. Continue to lead the Constructors' Championship. Ferrari, our 2nd. Followed by the 3rd place, Jordan. Bueno, próximo Gran Premio es el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. Nuestro coche fue bien en Hockenheim, donde ganamos con rectas muy largas. Así que por qué no soñar con una buena actuación en otro circuito muy parecido. ¡Gracias! 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 Gracias.